Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 o Kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 seis amores, no lo irás bien para lanzar Kuduro Hoy, 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 a los finales La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro AionX 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 AionX